Hola a todos y todas. En esta sesión va a ser una sesión muy sencillita en la que únicamente vamos a ver un ejemplo de un balance de situación, un ejemplo sencillito, ¿de acuerdo? Que además lo tenéis en el libro de texto, entonces lo podéis consultar también en cualquier momento con vuestro libro. Bueno, pues vamos a ver. Fijaros, en este caso nos dice una empresa que se dedica a la compra-venta de electrodomésticos, es decir, compra electrodomésticos y vende electrodomésticos sin producir, ¿vale? Con lo cual no tiene materias privas sino que lo que tiene son mercaderías, ¿vale? Dice comienza su actividad el día 7 de enero, ¿vale? El 7 de enero es cuando esta empresa comienza su actividad, dice, con una aportación inicial de los socios de 30.000 euros que se depositan en una cuenta corriente bancaria a nombre de la empresa a la espera de su utilización cuando empiece su actividad de compra-venta. El balance de situación a día 7 de enero, obviamente no puede hacer el balance de situación inicial a día 1 de enero porque la actividad económica empieza el 7 de enero que es cuando se realiza la aportación de los socios y se abre una cuenta corriente. Entonces, balance de situación inicial a día 7 de enero. Y nos dice, es un inventario de su patrimonio, bienes, derechos, obligaciones y recursos. Entonces, ¿cómo se representará el balance de situación inicial de esta empresa? Bueno, pues balance de situación a 7 de enero será activo no corriente. ¿Tiene algo? No, en este caso todavía no tienen ningún activo material, no tienen ningún activo no corriente o de largo plazo. ¿Tienen activo corriente? ¿Tienen existencias? Pues no, todavía no tienen ninguna existencia, no tenemos datos. ¿Tienen realizable? No, tampoco tienen todavía ningún realizable. ¿Y disponible? Sí, disponible sí tienen porque nos dicen que han abierto una cuenta corriente con la aportación inicial de los socios. Por tanto, en disponible tendrán un importe de 30.000 euros. ¿De acuerdo? Y dentro del patrimonio neto y pasivo, ¿qué es lo que tienen? Pues únicamente tienen el capital social, que son también 30.000 euros. ¿Tienen pasivo no corriente? No, no nos dicen en ningún momento que hayan pedido ningún préstamo a largo plazo a ninguna entidad financiera ni similar. ¿Y pasivo a corto plazo? Pues tampoco. Ahora mismo no tenemos ninguna información. Por tanto, el balance de situación inicial a día 7 de enero es así de sencillo. Tienen 30.000 euros de activo depositados en una cuenta corriente del banco y tienen 30.000 euros de capital social, que es la aportación inicial de los socios. Así de sencillo. Este es el balance de situación inicial de esta empresa. Y así es como suelen empezar los balances de situación. Por lo menos uno sencillito. ¿Vale? Luego nos dice, después de iniciar la actividad de compra-venta de electrodomésticos, al final del ejercicio económico a fecha 31 de diciembre, a fecha 31 de diciembre es la fecha de fin de ejercicio de la mayoría de las empresas, nos dice, la empresa presenta el siguiente inventario. Bueno, lo primero, dinero en efectivo y cuentas corrientes del banco. Bueno, ¿esto qué es? Esto es disponible, dinero en efectivo. ¿Vale? Así que aquí ya tenemos un disponible total de 14.000 euros. ¿Sí? Luego tienen unas existencias de electrodomésticos de 10 televisores a 900 euros cada uno, 5 televisores a 810 euros cada uno, 4 lavadoras a 750 euros cada una y 3 frigoríficos a 930 euros cada una. Por tanto, ¿cuál es el valor de las mercaderías de esta empresa? Pues en televisores tienen 10 por 900 euros cada una, esto supone 9.000 euros en televisores. Luego tienen 5 televisores a 810 euros cada uno, esto supone 4.050 euros. Luego tienen 4 lavadoras a 750 euros cada una, esto supone 3.000 euros en lavadoras. Y por último, tienen 3 frigoríficos a 930 euros cada uno, que serían 3 por 930, serían 2.790 euros en frigoríficos. ¿Qué importe tienen entonces de mercaderías de electrodomésticos? El sumatorio de esto nos sale 18.840 euros en mercaderías. ¿Vale? Seguimos. Luego disponen de un mobiliario de 2.040 euros. ¿Esto qué es? Esto es inmovilizado material. Inmovilizado material. ¿Qué más? Nos dice, tiene un cliente que debe 700 euros por la compra de un televisor. Por tanto, esto va directamente a realizable, porque es un derecho de cobro. Por tanto, tenemos un cliente que nos debe dinero. Por tanto, tenemos derecho a cobrar de este cliente 700 euros. Esto es realizable. Y va a la cuenta de cliente. ¿Vale? No nos dicen que esté documentada con ningún efecto comercial ni nada por el estilo. Por tanto, esto va sencillamente a la cuenta de cliente. Luego tenemos letras aceptadas de clientes, y en este caso sí que nos dicen que es un cliente por el cual tenemos una letra aceptada. Por tanto, esto también es realizable, pero en este caso es un cliente efecto comercial a cobrar. Seguimos, ordenador y otros aparatos informáticos. ¿Esto qué es? Esto también es inmovilizado material. ¿Vale? Son aplicaciones informáticas. Posteriormente nos dice que tienen deudas con proveedores por compras de televisores. Proveedores. Esto es una deuda con proveedores. Y como tampoco nos dicen nada de que haya un efecto, que esté documentado con un documento con un efecto, esto va directamente a proveedores. Y esto es pasivo de corto o de largo plazo. Esto es pasivo corriente. Seguimos. Tenemos préstamos concedidos por un banco a devolver en seis meses. Esto es corto plazo, ¿verdad? Así que tenemos un préstamo a corto plazo. Préstamo a corto plazo con entidades de crédito. Luego nos dice, la empresa hace un resumen del total de ingresos, la venta de electrodomésticos, y del total de gastos que puede tener alquiler del local comercial, puede tener gastos de personal, impuestos, compras de electrodomésticos, el gasto de energía, de electricidad y de teléfono. Y nos dice que, comparando los ingresos y los gastos, se calcula que la empresa ha obtenido unos beneficios totales de 5.240 euros. ¿Vale? Entonces, el beneficio de la empresa es de 5.240 euros. Acordaros de este dato. Bueno, pues vamos a representar todo esto, vamos a llevárnoslo a la representación gráfica del balance de situación. ¿Cómo quedaría todo esto? Bueno, pues fijaros. Tendríamos, el inmobiliario nos decía que teníamos 2.400 euros. De equipos para procesos de información teníamos aparato de un ordenador y demás, perdón, tenemos 2.300. Luego teníamos de mercaderías, todos aquellos electrodomésticos, teníamos 18.840 euros. De clientes, ese cliente que no estaba la deuda documentada de ninguna manera, teníamos 700 euros. Teníamos de clientes efectos comerciales a cobrar, teníamos 1.000 euros. En cuenta corriente del banco, teníamos 12.000. Y en caja, teníamos un disponible de 2.000 euros. Esto hace un total activo de 39.240 euros. ¿De acuerdo? En esta segunda parte del ejercicio no nos dice nada del capital social, pero mientras no nos digan que el capital social ha cambiado, tenemos que considerar que el capital social permanece invariable. ¿Con cuánto empezó la actividad empresarial este negocio? Con 30.000 euros de capital social. ¿De acuerdo? De pasivo, no corriente, pasivo a largo plazo, no nos dan ningún dato, por tanto, no hay nada. Teníamos un préstamo solicitado a entidades financieras a 6 meses por un importe de 2.000 euros. Y por último, teníamos una deuda de proveedores de 2.000 euros. Que no nos decían que estuvieran documentadas de ninguna manera. ¿Esto cuánto suma? Pues fijaros, si yo sumo los 30.000 euros de capital social más los 4.000 euros de deudas a corto plazo, ¿cuánto suman? Son 34.000 euros, ¿verdad? De 34.000 euros a 39.240 me están faltando 5.240. ¿Dónde están esos 5.240? Pues acordaros que nos daban el dato del resultado del ejercicio que nos decían que era beneficio. ¿Vale? Aquí están los 5.240 euros. Es decir, si el ejercicio, si el enunciado del ejercicio no nos dice cuál es el resultado del ejercicio, nosotros, por diferencia, deberíamos de saber calcularlo. ¿Vale? Este dato lo podemos calcular por diferencia. Si obtuviéramos un patrimonio neto y pasivo superior al total activo, sabríamos que sería una pérdida. Pero en este caso, como es inferior, sabemos que esta diferencia la tenemos en resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Que en este caso, como decimos, nos decían que tenía unos beneficios totales de 5.240. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos terminado el ejercicio. Habéis visto que es un balance de situación muy sencillito. Espero que lo hayáis entendido. Pues muchas gracias por hoy.